Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Paypal y hoy estaremos hablando acerca de como saber el ID de mi cuenta de Paypal por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que has estado mucho tiempo utilizando lo que sería Paypal pero no sabes cual es tu ID de Paypal pues déjame decirte que esto está a simple vista y es algo muy sencillo de buscar o encontrar el ID y para eso estamos nosotros por eso quédate y te voy a enseñar como saber tu ID de Paypal entonces una vez acá en lo que sería nuestra computadora queremos saber donde podemos encontrar lo que sería nuestra ID de Paypal para esto lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a Google Chrome y vamos a ir a Paypal vamos a entrar acá en Paypal vamos a iniciar sesión y como puedes ver aquí nos sale que pongamos lo que sería un código pongamos el código que nos llega a nuestro dispositivo y una vez puesto el código hemos entrado a lo que sería nuestra Paypal en sí ahora como sabemos nuestro ID de Paypal pues es muy sencillo lo que vamos a hacer es irnos acá donde dice la configuración o mejor dicho el símbolo de la configuración para entrar a lo que sería nuestra cuenta que aquí tenemos la cuenta entonces el ID de nuestro Paypal es algo muy sencillo es eso que está acá este sería nuestro ID pero digamos que quieres cambiar tu ID pues le vas a dar acá donde dice cambiar nombre y digamos que quieres cambiar acá algún nombre y pues para cambiarlo en sí necesitas cargar algunos documentos en sí de donde te encuentras para que así pueda cambiarse tu ID entonces puede ser el tipo de documento ya sea un pasaporte, documento de identificación nacional o un permiso de conducir pones acá el tipo que sea subes las imágenes de ese tipo de documento y ya de esta manera le vas a dar a cambiar para que se guarde lo que sería tu cambio de ID entonces de esta manera podemos nosotros saber lo que sea nuestro ID en Paypal si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós